Soy yo, Tomioka. Perdón por llamar sin avisar. ¿Te encuentras bien? No he podido verte desde hace varios días. Sé que debo permanecer en casa, pero quería oír tu voz. Si esta situación mejora, quisiera que fuéramos a algún lugar juntos. ¿A dónde te gustaría ir? Yo iré a donde tú quieras ir. Me alegra haber podido escuchar tu voz de nuevo. ¿Puedo seguir llamándote? Gracias. Tú también puedes llamarme si quieres. Bueno, perdón por la molestia. Hasta luego.